Bueno, en realidad no hay, digamos, una evaluación en particular, porque en una oportunidad que se hizo un censo, se solicitó a todas aquellas empresas locales que manipulen, traccionen, que trasladen, que tengan en depósito productos peligrosos. Tal es así que habíamos hecho un anteproyecto como para que, así como están señalizados los camiones con la joblea que indica cuál es el producto, que toda aquella empresa que manipule en los procesos que tiene la planta, para poder identificar en el portón de entrada con qué nos podríamos encontrar en el caso que hubiera algún siniestro. Porque vamos a suponer que hay un incendio, pero en depósito tienen químicos que ignoran los bomberos cuando ingresan al lugar de que se pueden encontrar con esos productos. Y en otra oportunidad un muestreo de transportes de sustancias peligrosas que se hicieron en distintos horarios, distintos días, tanto de fines de semana como en los días hábiles, para saber qué trasladan y qué pasa por Río Cuarto. Los que más identificamos son los productos que llegan como sustancia a las plantas de Río Tercero y que es el producto que ellos trasladan hacia otras ciudades, que es lo que se produce en Río Tercero. Y nos encontramos con una sorpresa grande, primero porque la cantidad de vehículos, estos se hacían, como dije recién, en distintos puntos de la ciudad, ya me sé enlace de la 8 con la 35, con la A005, con la 36, y bueno, en distintos horarios, porque pasaban de noche, pasaban de día, durante los fines de semana, con alguna periodicidad, algunos bastante frecuentes, que eran semanales, otros cada 15 días, y entre esos, unas gamas de productos altamente peligrosos. Evidentemente que esto hacía que hubiera una preocupación. Hubo también instituciones que nos donaron equipos como para una primer respuesta. Acá los mejores preparados y los que mejores materiales tienen es Río Tercero, por la necesidad que tienen las plantas de contar con suficientes equipos. En esto, el muestreo era que pasaban 5 camiones con sustancias peligrosas por hora. De esto fue hace mucho tiempo, por lo cual ahora suponemos que se triplicó, es decir, la cantidad. Y en el producto peligroso hablamos tanto de químicos como inflamables o explosivos. , por lo cual, vamos a ver más, vamos a ver más y celebos. Gracias.